Talía es ciber embajadora del UNICEF por su compromiso con la niñez. La actriz y cantante mexicana Talía recibió el reconocimiento de ciber embajadora de Somos UNICEF gracias a sus acciones a favor de los niños y adolescentes que han sufrido bullying. Dicha distinción le fue entregada a la cantante por Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México, con quien se reunió en Nueva York en la víspera de la celebración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Siempre me ha preocupado el bienestar de los niños y las niñas de mi país y ahora con este nombramiento sé que podré contribuir mucho más al sumar esfuerzos con UNICEF, indicó la cantante en un comunicado de prensa. De acuerdo con el documento, Talía participó en la campaña El Bullying no es un Juego, junto con la presentadora Yolanda Andrade, quien también cuenta con esta distinción. ¡Suscríbete al canal!